Es diferente, ¿verdad? Sí, es bastante más tranquila. Este martes 29 de octubre pues amanece ya y lo hace con un tiempo estable. Algunas nubes por el oeste, les explico. En este amanecer esas nubes van a ir a desaparecer tanto en las sierras de Granada como esa posibilidad de que sean fuertes las lluvias en la provincia de Almería. Muy destacado hasta ahora, y lo comprobarán si salen de casa, es el viento frío del norte que ya está soplando y que deja una sensación térmica muy distinta a la de días atrás. Un viento que hará que hoy las máximas pierdan de 5 a 6 grados con respecto a las que tuvimos ayer. Por lo tanto, les traigo un avance del tiempo que pasa por estos titulares que va a ser lo más destacado en la jornada de hoy. Y dentro de ello, lo más significativo, cuando salgan de casa lo van a notar enseguida. Es ese descenso térmico que, como se esperaba, han experimentado las temperaturas. Los termómetros se han desplomado hoy, de ayer a hoy han pasado a perder de 5 a 6 grados. Ahí tenemos todos los detalles de la información deportiva. En cuanto al tiempo, ya saben que hoy tenemos bajada de temperaturas y algunas lluvias, Ana Cristina, por el este de Andalucía. Sí, por eso nos vamos a trasladar allí, Victoria. En directo, imágenes desde Almería, precisamente porque es la provincia donde estamos más atentos. Tenemos centrada toda la atención por la probabilidad de precipitaciones que la Agencia Estatal ha dado en toda esa zona. Una posibilidad de que sean, además, fuertes, intensas, con tormentas, sobre todo en zonas del Valle de la Almanzora, Vélez Blanco, y en zonas cercanas como el Parque Nacional de Cazorla o en Sierra Nevada, en Granada. La humedad provocada por el viento del este satélite, acudimos a él porque apreciamos cómo esas nubes, fíjense, se acumulaban a últimas horas en toda la zona del sureste. Aquí es donde se quedan más acumuladas, más activas, pero en general el ambiente está siendo estable, mayormente soleado por la presencia de altas presiones, aunque...